Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien por allá en casa y lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos como invitado a mi esposo. Estuvimos seleccionando todas las preguntas que nos mandaron a través de YouTube, Instagram y Facebook y le quiero dar la bienvenida a mi esposo. Hola amigos, mucho gusto, ¿cómo está? Está aprendiendo español y lo está haciendo muy bien. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que nos enviaron. Esta pregunta es para mi esposo. ¿Qué te gusta de México y por qué decidiste con una mexicana? ¿Qué te gusta de México y por qué decidiste a una mexicana? Exactamente. ¿Qué te gusta de México y por qué te gusta de México y por qué te gusta de México? Un pregunta que me gusta de México. Me gusta de México y por qué me gusta de México y por qué me gusta de México. No, no me chiste gusto de México y por qué me gustaron500, ¿me chiste la mexicana? No, no. Okay, la segunda pregunta que nos mandaron a. ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Te gusta de México y por qué me interesa? ¿Lo loves funciona? ¿Locaba de México y por qué me interesa? Sí, de repente no dije un responde. La siguiente pregunta que nos mandaron es para ambos, ¿qué es lo que más te sorprende de México y a ti de Turquía? ¿Qué nos gusta y no nos gusta de ambos países? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? Ok, la siguiente pregunta es para mi esposo. ¿Cómo te has sentido al vivir en México, en especial en Monterrey? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? ¿Qué es lo que más te sorprende de Turquía? Entonces sí, ha sido difícil, a lo mejor en ese tipo de adaptación. ¿Yemek? ¿Food? Sí, eso es cierto, ok, siguiente pregunta, siguiente pregunta, sí, es para ti, ah, sí, es para ti. Gina, ¿qué le cocinas a tu marido, comida mexicana, turca o ambas? Hasta ahorita le he estado cocinando más mexicano y peruano, como ustedes saben, tengo por ese lado de la gastronomía del lado de mi mamá y hemos cocinado de vez en cuando algo turco cuando pues ha podido y hemos encontrado los ingredientes. Entonces ahí tratamos como que de mezclar todo, o sea, no nos clavamos en una sola comida o hasta ahorita. Ok, next question, la siguiente pregunta es para mi esposo, ¿por qué no quería salir en los videos? ¿Por qué no quería salir? Eee, başka una pregunta, ¿por qué no quería hacer com los videos? Por qué no quería salir en la casa de mi esposa y me ha invitado a veces a veces a mi, no quería salir a mi, porque el esposa de mi esposa. Aquí no quería ir, no quería entrar en la casa, no quería entrar muchas veces a mi esposa. la siguiente pregunta es for you to next question sorry es que estamos con dos celulares aquí okay next question sí sorry la siguiente pregunta dice esposo una mujer embarazada puede seguir el ramadan hamele bir kadın ramazanda orçutabilir mi dini açıdan cevabı mecbur değiller yena te has encontrado con las otras mexicanas que viven en turquía fíjese que desafortunadamente no me ha hablado con nadie de mexico allá en turquía si he tenido contacto con ciertas personas vía whatsapp pero conocernos físicamente no espero que cuando regresemos en podamos tener esa oportunidad de convivir y pues estar subiéndolo también a las redes sociales siguiente pregunta para ambos a quien se le ha dificultado más adaptarse al cambio de país a quien ha sido el más difícil de adaptarse al cambio de país a quien se le ha dificultado tanto porque él tiene aquí en mexico apenas un mes no dos meses más o menos sí porque llegamos por abril sí ya van a ser como dos meses lo he visto muy relajado lo he visto muy bien aquí en mexico yo en turquía estuvo un año casi dos meses y para mí si fue muy difícil adaptarme por muchas cuestiones de cultura de costumbres de idioma entonces sí puedo decir que hasta ahorita la que más se le ha dificultado adaptarse a otro país definitivamente he sido yo ok siguiente pregunta dice cuántos años tiene cada uno y yo tengo 32 años ahora siguiente pregunta esta es una pregunta para ambos que es lo que más te gusta del otro y que es lo que no te gusta gracias a miอ a veces yusur yusur sí no es me Yo me encantaría estar en el momento en el momento en que me gustó mucho tiempo y me gustó mucho tiempo. ¿Por qué me gustó mucho tiempo y me gustó mucho tiempo? lo único que no me gusta. Y de ahí afuera todo lo demás me encanta. Yo quiero decir algo. Mi hijo se siente, pero mi hijo se siente muy bien. Y yo quiero decir algo. Y yo quiero decir algo. Sí, es cierto. A veces me enojo, sí me dura dos, tres días. Pero bueno, ya se está trabajando en eso y obviamente siempre para ser mejor. Sí, es cierto. Ok. Siguiente pregunta. Ah, esto es bueno. Gracias. ¿Verdad? Sí. ¿Alguna vez han tenido problemas entre ustedes por la diferencia de religión? ¿Alguna vez han tenido problemas sobre la religión? No. 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 Gracias a Dios. O sea, se han respetado ambas religiones. Siguiente pregunta. Next question. Gracias. La siguiente pregunta es para mi esposo. En qué consiste el Ramadán? Ramazan, Ramazan ne ifade ediyor? Ramazan'ın anlamı ne? Ramazan, hiçbir şeye sahip olmayan insanların ne hissettiğini anlamamız için bence, şükretmemiz için, Ramazan paylaşmak demek. Yani Ramazan genel olarak manası, anlamı, öğrenmemiz gereken şeyler bunlar Ramazan'ın anlamı ne? Siguiente pregunta. Next. Vot. Aha. Ajá. Ya tienen pensado el nombre del bebe? Bebe, isimler, de kinsinlik, yoklar amerikans. Yo. Todavía no. Estamos viendo opciones, pero no, no hemos seleccionado todavía el nombre del bebe. Next question. Vot. Ok. La siguiente pregunta es para ambos también. ¿Cómo fue su primera impresión al enterarse que estaban embarazados? Ah. Ajá. 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 Esa pregunta la voy a contestar yo. Listo. Ajá. Ok. Bueno, eh, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, yo tenía como una semana de retraso. Eh, como que no podía asimilar todo eso. Yo decía, no, pues a veces se puede atrasar, a veces no. Y fui con mi esposo a la farmacia para comprar un test, eh, de embarazo. Me acuerdo que mi esposo me estaba esperando fuera de la recámara. Eh, perdón, eh, fuera del baño. Y cuando entré a la recámara le dije, estamos embarazados, entramos en shock. No lo podíamos creer porque fue, o sea, no lo teníamos en nuestros planes todavía. Claro que queríamos tener hijos, pero dentro de dos años. Y nos llegó de repente de sorpresa, surprise, el bebé. Entonces, eh, en ese momento nosotros estábamos en shock. Me acuerdo que guardé la prueba de embarazo y la puse en la cómoda. Y mi esposo fue otra vez a checar, a ver si había cambiado. Y le dije, no, eso no cambia. Entonces, eh, eh, estábamos muy nerviosos también. Y luego fuimos al día siguiente al hospital. En el hospital me sacaron una prueba de sangre. Esperamos un rato y también dio positivo. Me hicieron un eco. Estaba ahí el bebé. Entonces, eh, sí, fue como, como una gran sorpresa para nosotros, pero hasta el día de hoy, pues, obviamente, estamos súper contentos. No podemos creerlo. Va a ser nuestro primer hijo. Y, bueno, se dieron así las cosas y por algo, ¿no? Estamos muy, muy contentos por el bebé. Nosotros somos muy contentos. Um, desde la primera vez. Ya no sé si lo digo. Ya, ya íbamos muy contentos. En nuestra primera vez, mucho vivir. Y luego, nos amamos feliz, probablemente. Luego, me vamos a hacer un bebé. Tenemos un bebé muy contentos por eso. Entonces, nos amamos muy contentos. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es el no costumbre en Turquía cuando hay un bebé? dan chocolates puros o algo similar baby shower esta pregunta es para mi esposo disculpe en turquía de yeni bebek sahibi olanlar ne gibi kutlamalar yapıyor yana nasıl bir kutlamalar Meksika'daki gibi baby shower parti yok çeşitli hediyeler veriliyor tabiki bebek doğduktan sonra dini bir mevlüt okutma dediğimiz bir durum var onun haricinde bir şey yok, biraz farklılıklar var tabi bebek sahibi çok önemli evet evet pardon evet evet ok ok esa pregunta se nos hizo muy buena del bebek sahibi por eso la estamos contestando siguiente pregunta es para ambos both ok evet ne idioma le hablaran al bebe o que bebekle hangi dil konuşacağız tabiki de türkçe ve espanyol da konuşacağız evet ingilizceyi çocuk okula zaten öğrendecek evet amadur evet si definitivamente se le va a enseñar español y turco como dice mi esposo ya el ingles lo aprenderá en la en la escuela y para no saturarlo mucho al bebe con tantas cosas entonces eso es lo que queremos hacer ahorita por el momento pero ah pero obviamente se le va apoyar al bebe con el ingles cuando traiga sus tareas y todo eso porque pues los dos lo tenemos el el idioma inglés entonces no no hay problema ok ok next question what la siguiente pregunta también es para ambos el nombre del bebe será en turco o espanyol bebe en ismi turco o espanyol o espanyol o espanyol o espanyol evet si va a ser asi va a tener un nombre turco un nombre espanyol y pues tiene que combinar digo hasta ahorita es lo que tenemos en mente mas no tenemos el nombre del bebe todavía hemos visto opciones pero hasta ahi ehh next question ah ok next question yes jina es dificil adaptarse a un pais como turquia si fue dificil adaptarme a turquia lo tengo que admitir de hecho mi esposo lo sabe por la cultura por las costumbres por el idioma sobre todo el que a veces no entendía lo que me decían ya lo fui entendiendo casi a los ocho meses mas o menos empecé a entenderlo mas pero expresarme pues si me costaba muchísimo trabajo entonces si fue un momento de adaptarse diferente igual en cuestión de vestimenta ehh que no se podía que no se podía yo sentía mucho calor por ejemplo y quería usar vestido y de preferencia no osea cosas de ese estilo si fueron dificiles de adaptarse cosas que aqui en monterrey pues si puedo utilizar sin problema ehh las costumbres igual fue dificil pero como lo he dicho con el tiempo uno se va adaptando y la siguiente pregunta y ultima Gina hablas el idioma turco y cuanto tiempo te tomo aprenderlo no hablo perfecto el idioma turco ehh mi esposo me ha estado enseñando ciertas cosas desde turquia mi oido se estuvo acostumbrando mas a entenderlo pero como vuelvo a repetir expresarme me ha costado mucho trabajo pero ahí mas o menos le hago mi lucha y lo sigo estudiando porque como hemos platicado nuestro plan con el bebe es hablarlo en turco y en español entonces tengo que seguir aprendiendolo y bueno como en todo en la vida osea nada es imposible con dedicación y todo sigo estudiandolo y para poderlo aprender y muy contenta de que mi esposo también me enseñe y pues ahí con programas con televisión etcétera trato de siempre de estarlo estudiando bueno espero que les haya gustado mucho este video ya terminamos con la sesión de preguntas seleccionamos una de todas las que se repetían pues para no ser tan repetitivos en lo mismo espero que les haya gustado les presenté ya a mi esposo y esperemos que también esté saliendo en los videos un poquito mas constante y bueno sin mas que decir cuídense mucho que estén todos muy bien sobre mi embarazo también me estuvieron preguntando el bebe va muy bien tenemos un eco en unos doce días mas o menos y ya tengo también muchos me han estado preguntando cuantos meses tienes tengo cinco meses de embarazo y muy contentos con el bebe y claro nada mas tengamos algo igual se los estaremos compartiendo ok cuídense mucho que están todos muy bien bye hasta luego amigos gorushurus gorushurus chau chau